¿Qué es la falsa oposición? El régimen chavista, que son los alacranes que aquí en el chavismo le dio el control, la membresía, la franquicia de estos partidos políticos. Y está el otro sector de la falsa oposición, que es el grupo del G4, que son los que se han atornillado al amponato interino. También se entienden con el régimen, también están buscando negociaciones, también quieren elecciones. Y en realidad, la única diferencia entre estas dos vertientes de la falsa oposición es diferencias en cuanto al reparto del botín, en cuanto a los mismos problemas que está en este momento enfrentando el G4. La grave crisis política que tienen en este momento no es ideológica, no es la estrategia frente al chavismo. La crisis que tienen es una crisis de... No, la incapacidad de ponerse de acuerdo para el reparto del botín. La molestia que hay entre los otros socios del G4 con la gente de voluntad popular, que son los que prácticamente se han adueñado de los recursos, de los activos que tiene Venezuela. El presupuesto de 53 millones de dólares, la no rendición de cuentas y todos los manejos turbios asociados a utilizar un dinero sin rendirle cuentas absolutamente a nadie. Estas dos vertientes de la falsa oposición están trabajando cada uno a su manera para entenderse con el régimen chavista y para finalmente ir a unas elecciones. Una de las cosas que hemos notado es que la gente del G4 insiste en que, bueno, que este año se hagan elecciones presidenciales. Eso no va a ocurrir, eso no está planteado y el chavismo simplemente les va a tirar allí para que estos se engolosinen las elecciones regionales en las cuales ya comenzamos a ver operadores del G4, gente vinculada al amponato interino y a la Asamblea Nacional tan espuria como la chavista que opera en Venezuela, que están tomando la iniciativa para ir preparando a la gente en torno a un discurso que favorezca unas negociaciones y que eventualmente favorezca participar en unas elecciones, inclusive si no hay negociaciones, que esa sería, digamos, la última, lo último que está ocurriendo. Hace unos días vimos la información donde uno de los operadores políticos vinculados a los partidos del G4, al amponato interino, Américo de Gracia, quien está vinculado a la actividad política en el Estado Bolívar, anunció de manera, digamos, muy flamante, estridente su candidatura a la gobernación del Estado Bolívar. Esto pareciera, pareciera que se sale un poco del guión que tiene diseñado la gente de voluntad popular y la falsa oposición del G4 con el amponato interino, pero no es así. Esto seguramente ha sido hablado y forma parte de una estrategia de comenzar a trabajar el terreno para ablandar a la gente. Ellos están conscientes, la falsa oposición está consciente que más del 80% de los venezolanos rechaza ir a unas elecciones y menos a unas negociaciones con el chavismo. Entonces ellos tienen que buscar elementos, operadores políticos, como el caso de Américo de Gracia, para presentarlos como candidatos simbólicos, como candidatos que salen e insurgen en contra del chavismo y que de alguna manera se quiere crear la expectativa, la ilusión, la fantasía de que es posible derrotar al chavismo por la vía electoral si todos nos organizamos, si todos nos ponemos de acuerdo, si la gente sale a votar. Es mentira, es falso, es la falacia de la falsa oposición que se ha impuesto, que nos han impuesto en los últimos 22 años y a esto comenzamos entonces en la elaboración de este análisis político a responder esas preguntas que nos estábamos haciendo en el día de ayer. ¿A quién le sirve? ¿A qué propósito? ¿En qué ayuda la candidatura de una persona como Américo de Gracia y de otros que van a salir con el mismo estilo estridente, con la misma frasiología estafadora, inspirada en el más absoluto voluntarismo? Inspirada en la más absoluta irrealidad, como que haciéndole creer a la gente que es suficiente el malestar y ponerse de acuerdo para ir a votar. Y esto se traduce en una victoria política porque él cree y quienes le apoyan creen que esto es lo que determina si el chavismo les da o no les da esa gobernación. Bueno, sin duda que como lo está planteando Américo de Gracia y otros que lo van a hacer siguiendo su ejemplo, es una manera de servirle, de servirle a los intereses del chavismo. ¿Por qué? Porque con este tipo de candidaturas que no van a llegar a ninguna parte si el chavismo no lo permite, por supuesto, y esto es algo que ellos resolverán en su momento. Con este tipo de candidaturas lo que se busca es que la gente haya cierta ilusión, cierta emoción de que la gente vaya a votar bajo engaño. Para esto se presta el discurso voluntarista y responsable de Américo de Gracia, haciéndole creer a la gente de que van a defender un triunfo. Nada, la suerte de esa candidatura de Américo de Gracia depende de lo que decida Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y ellos decidirán en su momento que en el reparto, en la rifa que se hacen de las gobernaciones a la falsa oposición le asignarán dos o tres o quizás una, porque ese siempre ha sido el patrón de ellos. Seguramente le quitarán a la falsa oposición la gobernación del Táchira y se la van a adjudicar entonces a la gente, por ejemplo, en Bolívar, a la falsa oposición de Bolívar encabezada ahora por Américo de Gracia. Y él dirá que bueno, que es un triunfo y los falsos opositores del Táchira que bueno, que hay que aceptar el resultado porque bueno, nos quitaron una aquí, pero ganamos una por allá. Este es el juego y este ha sido el engaño sistemático de la falsa oposición en los últimos 22 años. ¿Por qué esto le sirve al régimen chavista? Porque les permite a ellos que la gente de alguna manera se ilusione, vaya a votar o haga el acto de ir a votar y esto lo va a presentar el chavismo como la victoria, como un reconocimiento a su régimen político. Porque por supuesto, Américo de Gracia está lanzando su candidatura para defender el régimen político chavista, el Estado chavista con su constitución chavista del año 99 y con todo lo que significa el sostenimiento por parte de esas mafias financieras, políticas y militares. Entonces, ¿cuál va a ser el papel? Suponiendo, no vamos a decir que es que él va a ganar porque no va a haber una elección normal, real. Lo que va a haber, lo que va a existir aquí es lo que ya ha ocurrido en el pasado, un acto de adjudicación donde el chavismo dirá bueno, le vamos a dar esta gobernación a Américo de Gracia. Y bueno, ¿qué puede hacer Américo de Gracia con la gobernación del Estado de Bolívar? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que examinar las mismas mentiras y los mismos engaños y el mismo discurso estafador de la falsa oposición en el año 2017. En el año 2017 se envalentonaron en las elecciones regionales y el gobierno, después de una aparente campaña y unas aparentes elecciones, un acto de votación que, bueno, la gente fue a votar, pero el resultado que generan las máquinas es lo que el chavismo decide que va a ser. Entonces el régimen chavista decidió darle, otorgarle, adjudicarle unas gobernaciones con cierto sentido estratégico, digamos para dar la impresión de que hay cierta tolerancia, representación a algún sector opositor, que es la falsa oposición. Le reconocieron, le dieron la gobernación del Táchira a Lady Gómez, a la de Anzuategui Antonio Barreto Sira, la de Nueva Esparta a Alfredo Díaz y la de Mérida a Ramón Guevara. El discurso de estos personajes, de estos operadores de la falsa oposición es el mismo discurso que tiene hoy Américo de Gracia. Tenemos que ir a votar porque si no participamos en estas elecciones de gobernadores, entonces le vamos a vamos a perder un puesto de lucha. Es una trinchera que hay que defender para enfrentar al chavismo y todo este cuento que ellos siempre elaboran. El argumento de la trinchera de lucha, el argumento de que logrando una gobernación, bueno, es posible tumbar al régimen chavista. Pero no es así el discurso de estos falsos opositores, que es que se convierte en la digamos en la base del discurso que tiene hoy Américo de Gracia. Es el mismo Américo de Gracia está tratando de aglutinar y convocar gente y decir que ahora sí, entonces esta es la oportunidad. Pero en el año 2017 quizás no teníamos o si había la evidencia, pero no había la convicción. Bueno, mucha gente lastimosamente se dejó engañar por este discurso y se prestó para estos eventos. Bueno, hay mucha gente en el Táchira, en el Anzuategui, en Mérida y en Nueva Esparta que están absolutamente decepcionados porque no solamente elegir esto de reconocer a estos gobernadores de la falsa oposición no sirvió para nada, sino que tampoco ayudó a debilitar al régimen chavista. ¿Qué es lo que puede hacer un gobernador de la falsa oposición dentro del régimen chavista? Acoplarse, aparearse y convertirse en un empleado más de la nómina burocrática del régimen político del estado chavista. Ese es el destino. Eso es lo que en realidad lo que Américo de Gracia está tratando de hacer, como lo quiere el resto de la falsa oposición. La versión del G4 y la versión de los alacranes es ser aceptado como la oposición oficial, que habla duro, que es estridente, que es altisonante, que hace unas críticas, pero a la hora de las ejecutorias, esas posiciones las controla el chavismo. Estos son gobernadores que están absolutamente anulados, neutralizados y que tampoco tienen el interés de levantarse en contra del régimen chavista. Por cierto, leyendo el Twitter de Américo de Gracia, veo que su candidatura despertó el mayor interés. Esto no quiere decir que la gente esté masivamente apoyándolo. Hay más quizás de mil respuestas que le han dado y yo diría más de un 95 por ciento son críticas duras de gente. No son troles del chavismo, no son troles de la resistencia o gente que está disparando. No, 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 esto es gente venezolano con su cara, con su nombre y apellido que le dicen a Américo de Gracia. Por favor, deja ya de estar sirviéndole de manera abyecta al régimen chavista. Y yo lo estoy diciendo de una manera, digamos, muy educada, porque bueno, hay gente que lo dice de otra forma, más dura, más coloquial. Y Américo de Gracia, que se ha caracterizado por ser un elocuente pintor de palomas, aunque no sea pintor, él prácticamente lo que insiste es en ese discurso engañoso, estafador, de tratar de crear una ilusión, una fantasía de que esto puede servir. Américo de Gracia, según veo en Twitter, parece que tiene una, está, tienen algunas medidas judiciales en contra, está suspendido, inhabilitado políticamente y está fuera de Venezuela. Bueno, en reconocimiento y en premio a su defensa del régimen político chavista, podemos esperar de que los próximos días Américo de Gracia será habilitado sus derechos políticos y que regresará a Venezuela sin ningún problema para que entre de lleno con toda la fuerza que a ellos, a los falsos opositores les caracteriza para entrar de lleno a defender al régimen político chavista, porque ellos saben que justamente le está sirviendo a sus intereses. Esta candidatura de Américo de Gracia hay que enfrentarla con la misma contundencia que cualquier candidatura chavista y con la misma contundencia que el propio régimen chavista. Por cierto, una de las cosas que de Gracia no dice es en medio de la gravísima crisis que hay en Venezuela. La gente está desempleada, el aparato productivo destrozado, el país destrozado, no hay dinero ni para comprar comida. Tenemos que preguntarnos quién va a financiar la candidatura de Américo de Gracia. O es que Américo de Gracia nos va a decir que es un grupo de venezolanos que se reúnen de sus ahorros. ¿Y de ahorros de dónde? ¿Y dinero de dónde va a sacar a Américo de Gracia para financiar su campaña electoral? Yo no tengo la menor duda de que el chavismo dará sus mejores aportes y será el sostén económico de una candidatura que a la final le está sirviendo a sus intereses. Este tipo de maniobras tenemos que denunciarlas porque en realidad lo que representan son la estafa que le ha permitido al chavismo atornillarse por más de 22 años. Una estafa de la cual forman parte tanto la falsa oposición del G4 como la falsa oposición de los alacranes que combinados con el chavismo el único interés que tienen es de seguir saqueando los intereses, los activos y las reservas de la nación venezolana. Nuestra actitud debe ser de denuncia, de aclarar y de explicar estas realidades, estas verdades que le han permitido al chavismo mantenerse en el poder y que nos permita a nosotros también que mucha gente comience a entender que solamente por la vía de la ruptura, no de la transición ni del apareamiento con el régimen chavista es que nosotros podemos lograr el resultado que queremos, que no es otro, sino por cierto no la caída del régimen chavista, que el régimen no cae solo, el derrocamiento producto de la acción de la movilización, de la insubordinación, de la insurrección civil y militar que será el resultado de todo ese descontento organizado de forma pública y clandestina y que finalmente nos permita construir las bases de un nuevo estado y de una nueva república de Venezuela. ¡Gracias!